Música Decía el fracaso, marqué el trazo en mis palabras Nunca creí en cadabras, la magia son mis letras Hoy clavé mis tablas en caminos, haciendo parqué Haciendo llanos los motivos que me hicieron ser No rescate princesas, no asalte tu castillo Nunca hice leña del árbol caído a nuestros pies No soy un chico diez, ni un niñato de quince Me hice un esquince en el alma que hoy se ve a través Y rescate por un corazón perdido Que me devuelven a trozos en un cajón Veo como sangra cuando suenan mis latidos Por eso nunca pido más de lo que doy Y me enseñaron la lección como castigo Por eso ya no rezo ni en corde de Dios Y si alguna vez me ves llorando al cielo Será diciendo tiempo al tiempo como hoy Tiempo, dame tiempo para ser yo ya No puedo volar sin antes pensar Que el aterrizaje es duro pero más Duras son las jaulas que me encerrarán Tiempo, dame tiempo ya Necesito alas para despegar Llegar hasta el sol aunque pueda quemar Y acercaré la luna para reflexionar El tiempo pasa para todos, no es indiferente El tiempo puede darte tiempo o quitarte gente El tiempo es lo que pasa mientras vives, mientras mueres, mientras sientes El tiempo solo es tiempo que se gana o pierde No me queda tiempo para redimirme Ni para arrepentirme, para reír antes de irme Para ser yo, el tiempo nunca es serio Nunca fue un misterio que mi tiempo se fue en tempos para describirme Lo convertí en palabras y él a mí me hizo esclavo Le di mis tablas y solo clavó sus clavos No sabemos dónde ir, solo dónde estamos A tiempo de cambiar o de cambiarnos Ya ha pasado tiempo desde que te vi Ya has tenido tiempo si querías volver Y en todo este tiempo yo ya me fui a mí Y ahora ya tan solo queda Tiempo, dame tiempo para ser yo ya No puedo volar sin antes pensar Que el aterrizaje es duro pero más Duras son las jaulas que me encerrarán Tiempo, dame tiempo ya Necesito alas para despegar Llegaré hasta el sol aunque pueda quemar Y acercaré la luna para reflexionar Tiempo, dame tiempo para ser yo ya No puedo volar sin antes pensar Que el aterrizaje es duro pero más Duras son las jaulas que me encerrarán Tiempo, dame tiempo ya Necesito alas para despegar Llegaré hasta el sol aunque pueda quemar Y acercaré la luna para reflexionar El tiempo solo es tiempo Pero es el que ha marcado Las manecillas del reloj Caminos que he cruzado El tiempo que pasa lo explorado siempre Midiendo nuestros hechos en presente Tiempo, dame tiempo para ser yo ya No puedo volar sin antes pensar No puedo volar sin antes pensar Que el aterrizaje es duro pero más Duras son las jaulas que me encerrarán Tiempo, dame tiempo ya Necesito alas para despegar Llegaré hasta el sol aunque pueda quemar Y acercaré la luna para reflexionar Tiempo, dame tiempo para ser yo ya No puedo volar sin antes pensar Que el aterrizaje es duro pero más Duras son las jaulas que me encerrarán Tiempo, dame tiempo ya Necesito alas para despegar Llegaré hasta el sol aunque pueda quemar Y acercaré la luna para reflexionar Tiempo, dame tiempo Tiempo, dame tiempo Tiempo, dame tiempo